...en psicopedagogía y es experta en conducta humana. Abigail, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver, vamos a ir por partes. Vamos a tratar de sacar los rasgos más característicos de algunos de nuestros políticos. Si le parece, empezamos por el presidente del Gobierno en funciones, por Pedro Sánchez. ¿Qué nos puede decir de él? Bueno, pues Sánchez se podría decir... Podríamos titularle la hogra de las manidades. Para mí, esto es una opinión personal, pero bueno, yo creo que se podría contrastar facilísimamente, tiene un trastorno de la personalidad narcisista y una personalidad psicopática, que son una serie de trastornos que suponen una alarma que indican que el sujeto no goza de muy buena salud. Es un buscador de estatus, poder y prestigio y es un tipo increíblemente camaleónico o multifacético simultáneo, se podría decir. Entonces se identifica con todos los roles que desempeñan y sus roles están destinados o dirigidos a tener éxito. Lo que busca es que su imagen sea prestigiosa, ¿no? Y luego busca poder y busca estatus. Y bueno, pues en esto quiere rocodearse de gente con ese mismo estatus y ese prestigio y de alguna manera el resto del mundo no cuenta para nada para él, ¿no? Ahí sí se siente feliz. Es vacuo y es amoral, porque no sabe distinguir, no está preparado o capacitado para distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y es vacuo porque no sabe ni quién es él, o sea, no está capacitado intelectualmente, porque para estar capacitado intelectualmente tienes que saber quién eres tú primero, tienes que tener no solo capacidad de introspección, sino además dedicarte un poquito a la introspección. Es tramposo, es mentiroso y es vanidoso, esas son sus pasiones, la mentira y la vanidad. Es competitivo y es vengativo, muy peligroso. Es envidioso y es celoso, es utilitarista, utiliza a los demás y es manipulador al dar y al recibir. Luego utiliza la empatía de una manera estratégica, es decir, no siente empatía porque tiene el corazón cerrado, podemos decir, pero la utiliza estratégicamente. La podría tener si alcanzara un grado de salud del tipo, porque estamos hablando de un tipo que hay muchos tipos que comparten con él carácter, pero este tiene poca salud, podemos decir, ¿no? Entonces, bueno, pues podría tener empatía y podría alcanzar la cualidad esencial perdida, que es la autenticidad. Luego tiene un temperamento exigente y autoritario que reviste de simpatía y de buen humor. Es frío y calculador, es controlador. Maneja muy mal los conflictos y evita la confrontación directa. Sin embargo, prefiere atacar a través de palabras venenosas, comentarios ácidos e ironías, apuñalando por la espalda y vilipendiando a sus enemigos, ensuciando su imagen. Lo de ensuciar la imagen lo vemos continuamente en él, ¿no? Todas las falacias y las mentiras que utiliza. Y su venganza puede ser una tortura china. Si se siente en deuda, da más de lo que recibe. O sea, que con el dinero público de todos, o sea, con el dinero de España, porque no ha pagado palo al agua en su vida, se ha dedicado a la política única y exclusivamente, pues es capaz de ser muy generoso con los que le rinden pleitesía y le llevan a conseguir su meta, que es del estatus, el prestigio y el poder, y, bueno, pues arruinarnos al resto de los españoles. Menudo retrato nos acaba de hacer de Pedro Sánchez.